Julio César Uribe, el crack que inventó la famosa elástica de Ronaldinho. Se trató de un centrocampista armador, dotado de un regate y una técnica exquisita, además de una sorprendente elegancia para jugar. En 1981, Uribe fue considerado el tercer mejor jugador de América, por detrás de Maradona y Zico. Con la selección peruana marcó 9 goles y jugó el Mundial de 1982, donde era considerado la figura del equipo. Cabe destacar que en los años 80 popularizó la jugada conocida como la elástica, al propio estilo peruano. Se trató de un diamante que deleitó al mundo con su jugada. Fue un verdadero cracks. Muchísimas gracias.